Tres datos que no sabías de Amy y Julie. Amy Lowe's, el personaje de Stonic, es una apasionada jardinera y dedica tiempo a cultivar hermosos jardines en su tiempo libre. Es una habilidosa luchadora y experta en el uso de su pico pico Heiner, un mártir gigante que usa como arma y herramienta para realizar ataques poderosos. Amy es conocida por su inquebrantable amor y admiración hacia Sonic, aunque él la considera solo como una amiga cercana. Mitsuri Kanhori es conocida por tener una fuerza física es la ordinaria y puede levantar objetos pesados con facilidad. Es una de las nueve pilares, los mejores cazadores en la serie Demon Slayer y es conocida como el pilar del amor. Mitsuri tiene una apariencia única con cabello rosado y ojos de diferente color. Hasta el próximo video, Sonic Lover. ¡Suscríbete al canal!